Buenos días con todos, congresista Cortés, presente. Gracias, congresista, buenos días. Congresista Flores Ruiz. Voy a llamar, congresista Muñante Barrios. Congresista Soto Palacios. Congresista Flores Ruiz. Lo vemos conectado, congresista, vamos a comunicarnos por el interno. A través del chat manifiesta su asistencia, el congresista Flores Ruiz. Hoy te estoy con el cuoron reglamentario, señor presidente. Muchas gracias, secretaria técnica. Con el cuoron correspondiente y contando con la licencia de la congresista Roselia Murús Zulanto. Siendo las 8 y 10 horas del día martes 29 de noviembre del año 2022, se da inicio a la séptima sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento a la Incorporación del Perú a la OCDE del Período Anual de Sesiones 2022-2023. A continuación, procederemos con la agenda correspondiente para el día de hoy. Se solicita la aprobación del acta de la sexta sesión ordinaria desarrollada el día 22 de noviembre del año 2022, la misma que ha sido alcanzada junto con las citaciones. Si algún congresista desea formular alguna observación al acta, puede hacerlo en este momento. Si no hay observaciones al acta, puede hacerlo en este momento. Señora secretaria técnica, pase a votación nominal, por favor. Cómo no, señor congresista. Congresista Cordero Yontay. Cordero Yontay, a favor. Gracias. Congresista Salbuena Cabides. A favor. Gracias. Congresista Cortés Aguirre. A favor. Gracias. Congresista Flores Ruiz. Gracias. 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 Me dijiste su voto a favor, señor presidente. Con eso, tiene usted aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señora secretaria técnica. Se tiene por aprobada el acta de la sexta sesión ordinaria desarrollada el día 22 de noviembre del año 2022, por unanimidad. A continuación, pasamos a la estación de despacho. Se les ha distribuido a sus correos electrónicos institucionales el cuadro de los documentos enviados y recibidos por la comisión del 19 al 25 de noviembre del presente año. Si algún señor congresista tuviera interés en algún documento, puede solicitar copia del mismo a la secretaría técnica de esta comisión. Si algún congresista desea intervenir en esta estación. No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún señor congresista, pasamos a la estación informes. Si algún colega congresista desea formular algún informe, puede hacerlo en este momento. No habiendo ningún informe, pasamos a la estación pedidos. Si algún congresista desea formular algún pedido, puede hacerlo en este momento. No habiendo pedido, pasamos a la estación orden del día. Estimados colegas congresistas, en orden del día, tenemos programada la presentación de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, Señora Marusca Victoria Lía Chocobar Reyes, quien expondrá sobre el siguiente tema. Recomendaciones que viene implementando la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de apoyar la adhesión del Perú a la OCDE. Damos la bienvenida a la señora Marusca Victoria Lía Chocobar Reyes, Secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, y le concedemos el uso de la palabra. Señor Presidente, buenos días. Buenos días a todos los congresistas por su intermedio. Muchas gracias por la oportunidad de hacer esta presentación. El proceso de adhesión del Perú a la OCDE es uno de los procesos más importantes que en este momento estamos liderando como país. Y el tema digital es uno de los temas más importantes, centrales y transversales que hemos venido trabajando con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos ya hace un tiempo. Voy a compartir la presentación, si es posible, con el audio. A ver, un ratito. Y por favor, si me pudieran confirmar si se ve la presentación, por favor. Sí, sí, sí se puede visualizar. Para confirmar si se puede ver la presentación. Sí, sí se puede visualizar la presentación. ¿En modo presentación o está solamente como, o sea, está en modo presentación pantalla completa? Sí, así es, en modo presentación. Ya, excelente. Muy bien, muchas gracias, señor Presidente. Entonces, en estos minutos voy a comentarles cuál es este avance que hemos venido teniendo desde el país en materia de gobierno y transformación digital. Y sobre todo, cuáles son estas recomendaciones que nos ha entregado la OCDE al Perú. Y también cuál es este camino futuro que estamos trazando en estos meses en los que tenemos que enfatizar los esfuerzos para, sobre todo, los instrumentos de adhesión. En este sentido, es importantísimo mirar primero el contexto mundial. Recientemente este año, en mayo aproximadamente, el Foro Económico Mundial tuvo esta reunión anual en Davos, donde se determinaron, este año 2022, donde se determinaron seis principales temas que impactan o impactarán al mundo en los próximos años. De estos seis principales temas, definitivamente se abordó el cambio climático, la crisis sanitaria y, bueno, los temas en general que están siendo preocupación del planeta. Y uno de los temas, que fue el tema número seis, es nuestro futuro es digital. En Davos se reúnen más de 2.500 personas, entre tomadores de decisiones de los países, investigadores, periodistas, que pueden determinar cómo es que estas tendencias mundiales pueden impactar en la vida de las personas y, sobre todo, también en los destinos de los países, de los estados, de los gobiernos. En este contexto, hay algunos datos importantes que comentar. Primero, se prevé, de acuerdo a estas previsiones, tanto de Naciones Unidas como de aquellos expertos que van más o menos determinando cómo vienen las tendencias tecnológicas. Se prevé que para el 2030, la cifra de dispositivos conectados versus la población mundial será superada. Habrá 29.4 billones más de dispositivos versus lo que había hoy, lo que significa que más dispositivos que personas, hay un gran reto de conectividad y el futuro que es próximo, este futuro digital que se ha terminado en el Foro Económico Mundial, se involucra con muchas más personas. Es decir, cada persona tendrá muchos dispositivos conectados y hacia esa ruta es que están yendo el mundo entero. Por lo tanto, el Perú tiene que seguir el camino del cierre de la brecha digital y de ir incorporando cada vez más componentes de tecnología en la vida de las personas. Otro dato importante es que Latinoamérica y el Caribe han comenzado a despegar las pequeñas y medianas empresas enfocadas en tecnología que se denominan unicornios. Nosotros como país todavía no tenemos un unicornio, debíamos tener esa ruta. Hay muchos de los emprendimientos peruanos que van en ese camino. Un unicornio significa una pequeña empresa, una startup, una pequeña empresa, un emprendimiento pequeño que rápidamente consigue millones en ventas. Por ejemplo, Mercado Libre es un ejemplo de unicornio. De la misma manera, tenemos un gran reto en conectividad. Si nuestro futuro es digital, este reto en conectividad tiene que cerrarse. Es decir, poder llegar a conectar a las personas a través de los dispositivos móviles, hoy es una realidad, las personas se conectan en el Perú a través de los dispositivos móviles, la conectividad móvil avanzada. Nos falta entrar y resolver la conectividad física. Aquí tenemos un ejemplo que ha dado Cepal en una reciente octava cumbre ministerial de la social e información, donde se ve cómo es que se va incrementando la conectividad a nivel de las familias de mayores ingresos y todavía tenemos un rezago en las familias de menores ingresos. En ese sentido, en el Foro Económico Mundial también se determinó que dentro de los principales riesgos globales, el Perú tiene cinco riesgos de corto plazo. Dentro de esos riesgos se encuentra la inequidad digital. Es decir, tenemos un reto para cerrar las brechas de conectividad y al mismo tiempo tenemos un reto de que la cuarta, quinta revolución industrial traiga beneficio para el país y que podamos aprovecharlos. Este reto de inequidad digital lo compartimos con cerca del 60% de países de Latinoamérica y el Caribe. Ante este contexto mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico se entregó un estudio de gobernanza pública a finales del 2016 y a mediados del 2000 que es público, y a mediados del 2019 también otro documento público se hizo un estudio exclusivamente de gobierno y transformación digital. ¿Cuál es ese camino que hemos venido trazando en función al estudio de gobernanza pública y al informe de gobierno digital? Es un camino centrado en la gobernanza digital. ¿Por qué la gobernanza digital? Porque a medida que existe un fortalecimiento de la rectoría de una entidad, en este caso Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, se pueden tomar decisiones orientadas hacia un único destino en el Perú, moviendo todo lo de parado del Estado, pero también incluyendo los esfuerzos del sector privado, la academia, la sociedad civil y la misma ciudadanía. A finales del 2016 se entrega este estudio de gobernanza pública y a inicios del 2017 el Perú pasa de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático que tenía ya varios años, es absorbida por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. En función a este estudio de gobernanza, en el centro de gobierno, en la presidencia del Consejo de Ministros, se instala el enfoque, dejando el gobierno electrónico para pasar al enfoque de gobierno digital. ¿Cuál es la diferencia? El enfoque de gobierno electrónico da mucho más énfasis a hardware y a software, no tecnología pura, pero el gobierno digital va más orientado hacia la transformación de los procesos y del quehacer diario utilizando o apoyándose en la tecnología y los datos. En ese sentido, hemos tenido cuatro grandes recomendaciones de la Oficina. Primero, el fortalecimiento de la gobernanza digital. Segundo, el impulso del talento digital. Tercero, el fortalecimiento institucional del ente rector. En este caso, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Y cuarto, el mover al sector público impulsado por datos en los tres niveles de gobierno. En ese sentido, en gobernanza digital, hemos tenido las siguientes recomendaciones. Y esto lo pueden mirar, tenemos una plataforma de indicadores, indicadores.digital.gob.p, que al final se les voy a mostrar, pero estas recomendaciones están siendo constantemente informadas a la ciudadanía. Cómo vamos y cuál es el nivel de cumplimiento. En tema de gobernanza digital, tenemos cumplidas cuatro recomendaciones y nos falta el considerar, integrar un mecanismo de financiamiento. Venimos, ya se ha presentado, por ejemplo, ayer el presupuesto público. Hay una inversión importante en cuanto a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital para el 2023. Y al mismo tiempo, estamos trabajando un proyecto de inversión pública para impulsar la transformación digital con equidad. En esta temática de gobernanza, hemos dado pasos importantes en el Perú. Primero, hemos establecido las tres grandes líneas sobre las cuales se construye la gobernanza digital. Esto es compartido con varios países de Latinoamérica y el Caribe, la gobernanza estratégica, rectora, ejecutora. ¿Por qué tiene que estar estos tres niveles de gobernanza? Porque si solamente somos rectores, solamente dictamos normas. Si solamente somos estratégicos, solamente diseñamos políticas y planes. Y si solamente somos ejecutores, solamente lanzamos plataformas. Esto significa que la combinación de los tres tipos de gobernanza es lo que garantiza el avance, finalmente, del gobierno y la transformación digital en el país. A nivel de la gobernanza estratégica, tenemos una política de Estado, la política 35, de la social información y el conocimiento. El plan estratégico de desarrollo nacional que se acaba de aprobar con el Decreto Supremo 095. Cuatro objetivos nacionales, dentro de los cuales dos están enfocados en transformación digital. El objetivo tres, que habla directamente de la transformación digital del país. Y el objetivo cuatro, que habla de un Estado efectivo en servicio a las personas basado en el gobierno digital. También tenemos la política general de gobierno, cuyo eje ocho establece el gobierno de la transformación digital con equidad. Seis lineamientos que se adelantan un poco a lo que en breve, espero, estaremos aprobando la política nacional de transformación digital, que tiene seis objetivos prioritarios, 26 lineamientos de política y 82 servicios. Entonces, en este tema, nos enfocamos en la gobernanza estratégica, desde el documento de más alto nivel, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, hasta una política de Estado, una política de gobierno y una política nacional. Esto, finalmente, para las entidades públicas, se traduce en el plan operativo institucional, es decir, todo esto está involucrado y con una concatenación a nivel de los documentos de planeamiento estratégico en el Estado. De la misma manera, la gobernanza rectora, es decir, emitimos normas, emitimos leyes, emitimos lineamientos, directivas para las entidades públicas, también normas para el sector privado en lo que corresponda. Tenemos tres normas por rango de ley, ley de gobierno digital, ley del Sistema Nacional de transformación digital y ley del marco de confianza digital con sus repartidos reglamentos y, al mismo tiempo, se emitió la ley que fortalece el laboratorio de gobierno y transformación digital y se hace este énfasis, básicamente, porque el ámbito de innovación pública es fundamental para la gobernanza rectora, estratégica y ejecutora. En cuanto a la gobernanza ejecutora, algunas de las plataformas que puedo comentarles que se han puesto a disposición de la ciudadanía y que principalmente han sido clave durante la crisis sanitaria, en la plataforma digital unicago.p que a la fecha tiene 4.500 millones de interacciones con la ciudadanía, significa que un ciudadano o una ciudadana de cualquier lugar del Perú busca en su celular cómo sacar su brevete, cómo hacer un trámite del DNI, cómo hacer un trámite en general en el Estado y puede encontrar los servicios digitales de información. Hay más de 10.000 servicios digitales de información provistos por las entidades públicas y evita tener que trasladarse físicamente al Estado. Gran parte de estos servicios se están convirtiendo en servicios transaccionales para que la persona pueda entrar, buscar la información y al mismo tiempo transaccionar en ese momento. Págalo.p, todo lo que está avanzando Sunar y otras entidades públicas, sobre todo también las municipalidades. Otro de los puntos centrales dentro de estas recomendaciones es ir hacia garantizar o buscar garantizar la seguridad y la confianza digital en los servicios y plataformas digitales tanto en el sector público como en el sector privado. Hemos consolidado el Centro Nacional de Seguridad Digital. Si bien es un reto permanente el tema de seguridad, nosotros lo conocemos, venimos trabajando directamente con las entidades públicas y también con la cooperación internacional para buscar mitigar los riesgos de la seguridad digital. No solo en las infraestructuras del Estado, sino también en aquello que le llega directamente a la ciudadanía, como estos mensajes de texto que llegan y dicen que alguien se ha ganado un auto y la ciudadanía pudiera darle clic y ser víctima de un robo o de una estafa. Hemos también trabajado con este primer simulacro de ataques cibernéticos en el Estado como era el resultado, sin embargo, siempre será un reto y un desafío el gestionar la ciberseguridad y en ese camino venimos trabajando. En ese sentido, me gustaría dos segunditos poder mostrarles la opinión de Bárbara Ubaldi de la OCDE con respecto a la gobernanza digital en el Perú. El tema de gobernanza Perú ha tomado acciones extremamente importantes para crear un contexto de gobernanza que permita dar sustentabilidad a las acciones y decisiones en ámbito de gobierno digital en el largo plazo. ¿Qué significa que estos pasos que se han venido dando pueden garantizar, de acuerdo a Bárbara Ubaldi, la sostenibilidad y en el futuro de largo plazo? Es decir, se han construido bases de gobernanza que permitirán que el Perú siga fortaleciendo su posicionamiento internacional, pero al mismo tiempo los servicios que llegan directamente a la ciudadanía. En cuanto a esta gobernanza digital, esto se ha venido reflejando a nivel de los indicadores internacionales. El Perú ha crecido 12 posiciones en el indicador de Naciones Unidas, que es uno de los indicadores más importantes de digitalización mundiales. En este indicador hemos venido creciendo permanentemente, pero en este último año, en esta última evaluación que ha sido publicada hace un par de meses, estamos hoy ubicados en el puesto 59 de 193 economías, definitivamente todavía tenemos una brecha por subir, pero hay dos subíndices que me gustaría compartirles. Número uno, se mide dentro de los subíndices el subíndice de participación digital de la ciudadanía, es decir, qué tanto el Estado mueve datos para poder proveer a la ciudadanía de información. En este indicador hemos subido 32 posiciones y nos encontramos en el puesto número 22 a nivel mundial y en el puesto número 2 de Latinoamérica y el Caribe. Y el segundo indicador o subíndice es el indicador de datos abiertos. En el indicador de datos abiertos hemos subido 41 posiciones por abrir datos para la ciudadanía, por ejemplo, de los datos de la pandemia, las cifras fallecidas, los datos de los procesos electorales que se publican en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Esto nos ha llevado a ocupar el primer lugar a nivel mundial en datos abiertos. Nos acompañan otras 10 economías a nivel de Latinoamérica y el Caribe y el Perú es el número 1 en datos abiertos. Aquí nos encontramos entonces en este indicador de Naciones Unidas en el grupo de más alto avance en transformación digital por esos saltos. Es la primera vez que el Perú aparece el 2022 en el grupo de más alto nivel de avance. Y a nivel de Latinoamérica y el Caribe los puntajes de la evaluación de este indicador dejan al Perú mucho mejor ubicado que muchos países estamos hoy en el puesto número 6 de Latinoamérica y el Caribe en este indicador de Naciones Unidas. En la misma línea el segundo gran indicador que mide los avances en transformación digital y que esta vez también ha considerado los avances en gobiernos regionales y locales es el indicador del Banco Mundial. Hemos crecido 29 posiciones en el indicador del Banco Mundial. Tenemos aún fuertes retos. Sin embargo, venimos consolidándonos a nivel internacional en cuanto a los saltos y las decisiones que se han venido dando en gobernanza digital y en el despliegue de la gobernanza ejecutora. Estamos hoy en el puesto número 14 de 198 economías y nos encontramos también en el grupo de más alto rendimiento en cuanto a gobierno y tecnología. Se evalúan cuatro subíndices, plataformas digitales del Estado, servicios digitales provistos para la ciudadanía, el ecosistema de innovación digital en el país y finalmente todo lo que involucra la participación del sector privado en coordinación con el sector público. Aquí también una de las mejores noticias creo yo es que hoy nos encontramos en el segundo puesto de Latinoamérica y el Caribe solo después de Brasil y por años estos índices han sido liderados por países de los que nosotros también hemos seguido y hemos aprendido muchos de ellos ya pertenecientes a la OVDE como por ejemplo Colombia, como por ejemplo México y hoy tenemos Uruguay que es un país que siempre ha liderado estos indicadores y hoy el Perú se encuentra por encima de estos países incluyendo Chile y Argentina. Esto es importante comentar porque en el marco de la evaluación a la OVDE estos indicadores son fundamentales para dicha evaluación. La segunda recomendación es la recomendación de talento digital. Hemos lanzado la Plataforma Nacional de Talento Digital con el apoyo del sector privado. Más de 100 cursos gratuitos para la ciudadanía desde cursos muy sencillos como aprender a utilizar las redes sociales o WhatsApp por ejemplo como mecanismo de comunicación o de comercio electrónico porque también existe una versión de WhatsApp que permite colocar catálogos de venta dentro del mismo WhatsApp y además no es necesario o indispensable tener un teléfono celular también se puede tener un teléfono fijo y de la misma manera desde programas muy sencillos hasta programas muy complejos como los de competitividad digital que venimos trabajando con la cooperación coreana como por ejemplo para herramientas de blockchain o herramientas de inteligencia artificial que ya personas mayores que tienen mayor conocimiento en estos temas también pueden desplegar uno de los énfasis y recomendaciones de la OCDE con respecto al talento digital son los servidores públicos dentro de este programa se encuentran una serie de capacitaciones para servidores públicos más de 70 mil servidores públicos han sido capacitados desde temas complejos como ciberseguridad hasta temas sencillos o de fácil aplicación como los temas de gobierno digital otro de los énfasis en talento digital de la OCDE está representado por la economía digital es decir cómo capacitamos a las personas para el uso de billeteras digitales o el comercio electrónico en la plataforma también tenemos programas de este nivel sencillo no de avance para poder se editan permanentemente se graban y se suben desde YouTube o se suben también las presentaciones para que cualquier persona en cualquier momento pueda llevar los cursos y finalmente uno de los énfasis también fundamentales de la OCDE es cómo podemos impulsar la participación de más mujeres en tecnología en el Perú tenemos el programa Niñas Digitales Perú que ha venido beneficiando a la fecha a cerca de 2.000 niñas con énfasis particular en las regiones para poder impulsar conocimiento en desarrollo de software son las niñas que participan entre 8 y 12 años y la verdad es un programa muy importante que motiva a las niñas a poder participar y las mamás que participan también junto con sus niños también pueden desarrollar dentro del hogar un impulso importante en el uso de tecnología de manera segura de la misma forma en la recomendación número 3 estamos trabajando en el fortalecimiento institucional del ente rector aquí hemos venido desplegando una serie de recomendaciones en cuanto a poder fortalecer las capacidades las materias transversales por ejemplo de la autoridad de servicio civil estamos trabajando con servir para que dentro de la política nacional de transformación digital exista un eje enfocado en poder evaluar los conocimientos y permanentemente capacitar a los servidores y a las servidoras públicas en temas de transformación digital y gobierno digital de la misma manera cumplimos en publicar guías y lineamientos como les comentaba dentro de la plataforma también existe toda esta todo este despliegue de contenido que puede acompañar a la persona permanentemente al ritmo que la persona quisiera poder ayudar y seguir capacitándose en ese sentido el Perú tiene hoy una definición probablemente a diferencia de muchos países una definición de lo que es transformación digital y que se enfoca en un proceso continuo disruptivo estratégico y de cambio cultural que nos ha acompañado durante toda la pandemia y hoy tenemos como el gran reto de no dar marcha atrás que se sustentan en los intensivos de las tecnologías digitales y los datos para generar efectos de valor para las personas ¿cómo se ha fortalecido entonces el ente rector? el ente rector hoy tiene una serie de competencias que tengan impacto en el proceso de transformación digital del país innovación digital justicia digital sociedad digital ciudadanía digital significa que emitimos opinión técnica para proyectos transversales de tecnología pero también emitimos opinión para todo lo que involucra proyectos de ley o normas alrededor de la transformación digital este sistema nacional de transformación digital involucra al sector privado involucra a la sociedad civil involucra a la academia a diferencia del sistema nacional de informática que existía hace mucho tiempo el fortalecer la institucionalidad ha generado la creación de este sistema nacional de transformación digital que también ha sido reconocido como avance por la OME como ente rector entonces emitimos una serie de recomendaciones emitimos opiniones técnicas pero también realizamos supervisión y fiscalización y esto lo publicamos permanentemente publicamos los avances en gobierno y en transformación digital en la plataforma de indicadores ustedes pueden revisar en esta plataforma de indicadores punto digital punto go punto p cómo vamos a nivel de los gobiernos locales regionales cómo hemos avanzado en la disponibilidad de mesas de partes digitales o temas puntuales que representen el cumplimiento de una ley o el impulso que venimos dándole en los gobiernos regionales y locales se publican también los reportes de avance si ustedes pueden ver desde la comisión cuáles son las entidades que vienen cumpliendo cuáles son las que no vienen cumpliendo y que venimos haciendo este esfuerzo se publican los indicadores internacionales y también se publican los avances de la orden aquí uno puede descargarse el listado de las entidades públicas que vienen cumpliendo esto se se publica cada 15 días aproximadamente de la misma forma para cerrar el marco institucional y de fortalecimiento institucional estamos trabajando en la política nacional de transformación digital con un enfoque centrado en el ejercicio de deberes y derechos en entornos digitales que deben ser cada vez más seguros es decir la ciudadanía digital así está definido en la ley de gobierno digital decreto legislativo 1412 ¿qué es lo que puede hacer un ciudadano o una ciudadana en el último rincón del Perú con tecnología? cosas muy básicas como buscar información y obtener información en internet en los buscadores comunicarse entretenerse esto es como desde el punto de vista más sencillo de poder tener acceso al entorno digital ¿qué más puede hacer? capacitarse y educarse ¿qué más puede hacer? operar o tramitar con el sector público o con el sector privado Go.p 10.000 servicios de interacción en la pandemia hemos liberado una serie de servicios digitales en favor de las personas y con la coordinación de las entidades públicas los bonos tienen consultas muy sencillas las consultas pequeñas que se pueden hacer a través de celulares la consulta de la vacuna el pase laboral todos los servicios que han sido codiseñados por la ciudadanía de manera muy rápida en un momento tan complejo de la misma manera pueden operar en banca y comprar y vender por internet operar en banca a través de internet billeteras digitales o simplemente teniendo un aplicativo o recibiendo su bono en una billetera digital esto es una realidad en el Perú y compramos y vendemos productos por internet durante la crisis sanitaria esto ha crecido muchísimo 9.300 millones de dólares se ha facturado en el Perú en comercio electrónico en tickets promedio pequeños 50 soles 100 soles que han podido impulsar las ventas masivas en un momento tan complejo como la crisis sanitaria claro está que no todas las personas han podido tener acceso a estas 8 oportunidades básicas fundamentales y por eso estamos trabajando en la política nacional de transformación digital con 6 objetivos prioritarios garantizar la conectividad impulsar la economía digital billeteras digitales con verso electrónico el poder avanzar sostenidamente en el gobierno digital impulsar el talento digital para las personas garantizar que las interacciones de la ciudadanía sean cada vez más seguras en el entorno digital y finalmente no dejar que crezca la brecha es decir que las tecnologías exponenciales que están hoy ya en nuestro día a día no generen una brecha más y al contrario no sirvan para potenciar los sectores productivos sirvan para potenciar el día a día de las personas en agricultura en ganadería en pesca en los sectores más importantes de la canasta básica familiar de la misma manera uno de los retos más importantes dentro de estas tecnologías que vienen es cómo podemos utilizar y aprovechar lo que hoy se denomina metaverso pero que en realidad son tecnologías de cuarta o quinta revolución industrial que ya se encuentran en nuestro día a día ya utilizamos inteligencia artificial ya estamos camino hacia una utilización mayoritaria en cuanto a estas tecnologías finalmente el sector público impulsado por datos y en el sector público impulsado por datos hemos prepublicado la estrategia nacional de gobierno de datos cada paso que da la secretaría se prepublica primero se codiseña se forman comités de expertos se invita a personas a poder participar de las sesiones de codiseño son absolutamente abiertas y de la misma manera cuando se genera un documento se publica y se publica para comentarios se hacen varias presentaciones antes de ser aprobados por decreto supremo también se ha impulsado gracias a una ley que dictó el congreso el laboratorio de gobierno en transformación digital y también hemos impulsado el uso de datos abiertos y por eso hoy estamos en el puesto número uno a nivel mundial en el uso de datos abiertos sin embargo tenemos mucho camino por recorrer ahí y con las entidades públicas cada vez poder publicar la mayor cantidad de datos para que se fortalezca la transparencia y el acceso a la información pública de la misma manera hemos venido trabajando en la plataforma nacional de gobierno digital que ha sido inaugurada el 21 de julio de este año para la implementación de servicios complejos es decir los servicios que han venido esperando durante mucho tiempo contar con una infraestructura y una arquitectura digital del estado como la historia clínica digital el expediente judicial ya existe hoy una plataforma y venimos trabajando con las entidades públicas para poder lograr esta interoperabilidad o integración de datos además de los servicios que la plataforma puede proveer para las entidades públicas dentro de este proyecto de inversión pública que les comenté tiene una siguiente etapa para que la plataforma nacional de gobierno digital tenga sedes descentralizadas de contingencia para poder garantizar la escalabilidad de los servicios es decir que cuando se lance una plataforma pueda soportar gran cantidad de interacciones grandes cantidades de consultas y no caiga no por saturación esto es más o menos la ruta que venimos tratando de impulsar esto está adaptado del modelo de Estonia hemos trabajado con un experto de Estonia para poder mirar cuál es el futuro esto todavía es algo que estamos previendo para los próximos años pero el Perú debe tener una integración completa en cuanto a la arquitectura digital del Estado de la misma forma en el tema de datos venimos trabajando con los gobiernos regionales y locales de manera muy continua y de manera muy cercana para poder publicar información georreferencial es decir hoy un alcalde una alcaldesa un gobernador regional puede descargar el mapa sencillo con los indicadores más importantes que tienen en el territorio en la plataforma GeoPerú y esa es pública es una plataforma pública tiene más de mil capas temáticas y uno puede colocar ahí cuál es el no sé pues el vamos a pensar Piura Ayabaca colócalo donde dice departamento provincia y uno puede descargarse cuáles son los indicadores para saber cuál es el punto de partida y en este sentido venimos trabajando con la municipalidad de Condor Canqui para poder hemos levantado todo es una zona de frontera con el plan binacional y una serie de entidades públicas para poder levantar la información de con drones ¿verdad? y cómo es que se puede realizar esta intervención a nivel del territorio y como podemos ver aquí las imágenes de los drones que se han enviado para este levantamiento de información son bastante precisas y permiten que el alcalde de lugar pueda determinar cómo va a crecer la ciudad donde se deben implementar escuelas también comisarías porque nuevamente es una zona de frontera y al mismo tiempo para mí en el futuro sensores que permita evitar afectación de la ciudadanía cuando viene puede desocuparse el tiempo de la ciudadanía que manifestó la victoria la victoria que se han enviado por lo que se han enviado de la ciudadanía que se han enviado a la victoria de la ciudad se han enviado a la victoria que se han enviado ¿Qué es la acreditación internacional en cuanto a la utilización de datos? ¿Qué es la primera etapa? Porque para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible, la cantidad de datos que se deben producir y sobre los que se deben tomar decisiones es un número importante. Para finalizar, existen documentos o instrumentos de la Organización para la Cooperación Económica que son clave para el proceso de adhesión. Dentro de estos instrumentos, el Perú ya se encuentra adherido a instrumentos de comercio electrónico, inteligencia artificial, seguridad digital, protección de la infancia en el entorno digital, políticas de internet, tecnologías de comunicación y cómo impactan en el medio ambiente, autenticación electrónica o identidad digital, estrategias de gobierno digital, innovación en el sector público y también todo lo que involucra la ciencia, tecnología e innovación en la era digital y las buenas prácticas en torno al uso de datos estadísticos. Dentro de estos instrumentos que venimos trabajando para el proceso de adhesión y que acabamos de remitir a relaciones exteriores, también se encuentran. La recomendación es sobre protección del consumidor en comercio electrónico, el uso también contra el spam, no todo lo que involucra noticias falsas o spam. También la protección del consumidor en cuanto a la declaración de comercio electrónico, siempre enfocado en la ciudadanía, el tema de inteligencia artificial, riesgos en la economía digital, protección de niños en el entorno digital y tenemos estas 10 y también estas 22, en total son 22 declaraciones, el futuro de internet, el uso de blockchain y todo lo que involucra también el uso de datos. Estas declaraciones ya nosotros hemos enviado como secretaría a relaciones exteriores, qué es lo que hemos avanzado y qué es lo que nos falta para poder culminar el proceso de adhesión y nos encontramos en este momento, en este camino. Eso es lo que quería comentar, señor presidente, señores congresistas. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Marushka Victoria Lía Chocobar Reyes, secretaria de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Invitada del día de hoy para su exposición. A continuación, ofrezco el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen intervenir o realizar alguna pregunta a nuestra invitada. La palabra, presidente. Incluso la palabra, congresista Eduardo Salguera. Presidente, muy buenos días, buenos días con los colegas congresistas que participan en esta importante reunión y un saludo a la funcionaria de la presidencia del Consejo de Ministros que nos ha hecho una exposición bastante didáctica y muy interesante y que interpretamos que el gobierno, a través de la PCM y las instancias de los diferentes ministerios, vienen trabajando en un objetivo que compartimos desde el Congreso, que es de avanzar en el proceso de incorporación a la OCDE. precisamente le comento a la funcionaria, a la señora Maruska Chocobar, que hace unos 15 días aproximadamente hemos estado en una reunión en París, justamente con el presidente y la colega Cortés, en donde se trató el tema de la inteligencia artificial y todos los impactos que no va a tener, sino que ya viene teniendo en el mundo actual, el mundo digital, el avance de la tecnología, la ciencia, la investigación científica y la necesidad que tenemos como país de ir adoptando medidas normativas, medidas de gestión gubernamental, acciones para que este escenario nuevo, digamos, que va a ser mucho más intenso en los próximos años, como usted bien lo ha señalado, este impacto de manera positiva en el bienestar de nuestras, de nuestra población, de nuestros habitantes, de nuestra ciudadanía, ¿no? Así que desde ese punto de vista, decirle a la señora Maruska que estamos, creo que compartimos el mismo objetivo y tenemos que trabajar quizá con mucho mayor coordinación, más acercamiento, porque si las entidades del Estado hacemos esto, creo que el Perú puede caminar mucho más rápido en este proceso de incorporación. Justamente en París estuvimos conversando con amigos de México, de Chile, y ellos de Colombia nos comentaban y compartían sus experiencias cuál era más o menos la ruta que debíamos seguir para que este proceso se dinamice. Así que creo que tomo con satisfacción su exposición y en todo caso, ¿qué se prevé desde la PCM consultarle? ¿Qué se prevé? ¿Qué acciones se están desarrollando adicionalmente? ¿Cómo están impulsando para que los otros sectores, los otros ministerios, porque este tema de la incorporación incluye una serie de procesos que involucran de manera transversal a todos los ministerios y las veces que hemos invitado a otros sectores, presidente, en muchos casos o en varios de ellos o no han venido o no ha venido el titular y hemos visto que no hay, digamos, mucho dinamismo en cuanto se refiere a este proceso en algunos sectores. O sea, el avance en el Poder Ejecutivo no es homogéneo. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la PCM, que es el ente rector, para que esto sea un proceso permanente, vital, y que el Perú avance sin prisa, reafirmando bien los procesos, pero sin pausa? Gracias, presidente. Gracias, congresista Eduardo Salguana. Tiene el uso de la palabra nuestra invitada, señora Chocobar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Me alegra mucho conocer que han estado en París precisamente revisando este proceso de adhesión. Una noticia importante es que desde la creación de la Secretaría de Gobierno Digital, que en ese momento solamente veía gobierno digital, hemos venido siguiendo paso a paso las indicaciones de la OVNI. Por dos razones. Primero, porque los países que se encuentran adheridos ya a la OVNI tienen un camino recorrido y muchas experiencias positivas, pero también podemos aprender de los errores. Entonces, hemos ido siguiendo cada país, cada paso, cada recomendación. El año pasado ya se transformó la Secretaría en una Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y el Perú tiene como un gran marco regulatorio que no se queda solo en la norma, sino que estamos llevando tecnología para la resolución de problemas públicos. En ese sentido, efectivamente, nuestra prioridad son los gobiernos regionales y locales. Es cierto que las entidades públicas necesitan apoyo y apoyamos a casi todas aquellas que tienen presupuesto reducido, por ejemplo, para ciberseguridad. Pero los gobiernos regionales y locales tienen un gran reto y nosotros necesitamos acompañar con plataformas transversales que les permitan hacer fácil el proceso de transformación. Por ejemplo, para las entidades, para los gobiernos locales, las municipalidades, es muy complejo tener un centro de datos, pero sí pueden unirse a la plataforma de gobierno digital que les provee de ese servicio y es una plataforma del Estado. Eso es lo primero que me gustaría comentar. Y lo segundo es, aún nos falta crecer en el fortalecimiento de la gobernanza. Hay pasos que todavía son complejos para las entidades públicas por esta necesidad de ejercer el deber de colaboración. Por ejemplo, en el tema de interoperabilidad. La Plataforma Nacional de Gobierno Digital establece el componente tecnológico de la interoperabilidad. Existe una norma que impulsa la interoperabilidad, pero podemos construir de la mano con el Congreso fortalecimiento a estas normas con rango de ley para garantizar que las entidades públicas compartan la información para simplificarle y facilitarle la vida a las personas. ¿Qué significa? Proceso sencillo, como una persona necesita postular a un trabajo en el sector privado y necesita su currículum, ¿verdad? Entonces, el Estado le puede proveer dónde estudió, dónde trabajó, porque toda la información se encuentra en las entidades públicas. Si es que tiene antecedentes penales policiales judiciales, un paso importante ha dado ya el Ministerio de Trabajo con el certificado, no el CERTI joven o el CERTI adulto, que son prácticamente una hoja de vida. Hacia ese nivel de interoperabilidad necesitamos llegar. Y de la misma forma, hay dos impulsos que también se pueden dar de la mano con la Comisión, y es el impulso hacia una ley de la economía digital, porque la adhesión, la adhesión hacia estos procesos de la OVN, esos instrumentos, también involucran que el Estado tenga fortalecimiento en el interrector, que en este caso es la Secretaría, en la economía digital, y finalmente también en el proceso de ciudades inteligentes. Hacia ciudades sostenibles que garanticen el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que a veces uno piensa que son como grandes sueños, ¿no? Pero que al momento de llevarlos al territorio se hacen realidad cuando uno tiene datos. Entonces, eso básicamente, congresista, creo que es algo que podemos desarrollar de la mano y poder volver a la Comisión a seguir reportando estos avances. Gracias. Muchas gracias a nuestra expositora. Tiene el uso de la palabra la congresista Isabel Cortés. Gracias, presidente. Buenos días a todos mis colegas presentes y también a la señorita Marushka. Mira, todo esto de la inteligencia artificial, de acuerdo a las exposiciones que recibimos allá en París, muy interesante, importante a la vez. pero hay que tener bastante cuidado porque, por ejemplo, usted mencionó el libre mercado, ¿no? recordar que nuestro país no es no es un país industrializado, entonces habría que trabajar en eso también. Y el otro segundo punto es de los drones. Muy interesante, importante de que algunas municipalidades hayan ya aceptado, ¿no? pero también hay que tener cuidado no vaya a ser que caiga en manos en manos en manos en manos contrarias en en manos de personas que son contrarias, que son del enemigo en manos de los de los enemigos, ¿no? Que puedan utilizarlo, por ejemplo, para secuestros, robos, ya que en nuestro país estamos viviendo un poco de violencia, ¿no? A cada a cada a cada instante asaltan, roban en las sobre todo en las urbanizaciones, ¿no? En los barrios donde nosotros vivimos. Habría esos dos puntos habría que tener este habría que también observarlos y ponerle algunos estándares o algunos candados como medida de prevención, precaución, ¿no? Muchas veces estas tecnologías tan importantes ¿no? Que podría que 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 benefician, por ejemplo, en tema de seguridad, estos drones serían muy importantes. ya que nuestras ciudades son este un poco inseguras, entonces sería importante esta tecnología de los drones, pero a la vez a la vez también es un peligro, ¿no? si cae en manos de los enemigos, como decimos nosotros. Eso es todo, esas son mis preguntas o mis observaciones, mis pedidos de precaución, este presidente, por su intermedio. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Isabel Cortés. Tiene la palabra nuestra invitada, la señora Chocobar. Muchas gracias, señor presidente, absolutamente de acuerdo con la congresista Cortés, todo lo que involucra inteligencia artificial, uso de vehículos no tripulados, la tecnología en general, siempre tiene estos retos. Es un desafío permanente, dos cosas, Primero, que no generen más brecha, ¿no? Que no haya quienes tienen y quienes no tienen, y eso es una permanente preocupación de la secretaría con respecto a la equidad en el acceso a las tecnologías. Y segundo, que puedan ser utilizados por ciberdelincuentes porque cada vez, a medida que aumentamos o mejoramos o accedemos a mayor tecnología o mayor sofisticación, los ciberdelincuentes aprovechan estos avances para delinquir. Entonces, totalmente de acuerdo con la congresista, yo creo que es importante ahí y creo que existe en este momento un proyecto de ley sobre inteligencia artificial en el Congreso que nosotros estamos por dar opinión muy oportuno porque ahí tiene dos temas, ¿no? Garantizar la seguridad digital en el uso de este tipo de tecnologías y segundo, el poder garantizar o impulsar o procurar dar ese camino del uso ético de las tecnologías digitales. Esto, de verdad, es complejo, no es tan sencillo, sin embargo, en ese camino estamos. Y finalmente, comentar que la Política Nacional de Transformación Digital tiene dentro de estas tecnologías futuras una hoja de ruta, no está planificado escribir una hoja de ruta para el uso de vehículos no tripulados, para el uso de drones, para el uso de vehículos autónomos, eléctricos y también tiene previsto una hoja de ruta hacia el Internet de las cosas. Porque hoy nosotros tenemos mucha conectividad, ¿no? O sea, estamos conectados en la computadora, en el celular, también existen relojes inteligentes, ¿verdad? que tienen información de la ciudadanía, entonces, de la mano con el avance de la ciudadanía, explicando estos temas de manera sencilla para que se aproveche la tecnología y no tengamos estos riesgos que bien ha comentado la congresista. Muchas gracias. Muchas gracias. Si algún colega congresista desea hacer uso de la palabra, ¿no? La presidencia quisiera hacer unas preguntas al respecto de la exposición. ¿Cuáles son las principales limitaciones que se han identificado en el proceso de implementación de la política nacional de transformación digital? Ya que en algunas regiones del interior del país existen limitaciones en cuanto a la conectividad para poder hacer uso de estas plataformas o de buscar información al respecto teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que algunas plataformas sobre todo en la en la etapa de cuarentena que vivimos no estaban actualizadas, hubieron muchos problemas en algunas instituciones por ejemplo como registros públicos, la gente no podía ingresar sus archivos a las a la plataforma porque no los no los identificaba también este hubieron problemáticas en algunas instituciones que emitían documentación respectiva y normalmente son son este problemáticas cuando se inician algún tipo de transformación en este sentido que es entendible pero queremos saber cómo es que ustedes han identificado esta problemática y cómo lo han lo han este lo han podido resolver en la actualización y sobre todo cómo es que tienen previsto llegar a las regiones con la conectividad correspondiente para hacer uso de ella muchas gracias señor congresista señor presidente dos cositas es importantísimo el trabajo que viene realizando el ministerio de transportes y comunicaciones con respecto a garantizar la conectividad sobre todo en las zonas rurales sin embargo el reto de la conectividad no es un reto que vamos a resolver desde el estado necesitamos el apoyo del sector privado en ese sentido ya se han tenido varias reuniones con el equipo de las empresas de telecomunicaciones ya hay esfuerzos como internet para todos esfuerzos para poder llevar internet de manera gratuita o fácil a través de dispositivos que concentran la información y pueden dar a colegios por ejemplo y también los esfuerzos que está haciendo el sector privado en cuanto a la internet satelital entonces en ese sentido la política nacional de transformación digital contempla como componente número uno la conectividad digital y en cada uno de los objetivos que si ustedes me permiten yo voy a hacer llegar un borrador de esta política porque todavía no está aprobada pero bien claro cuáles son los servicios que incluye la política ahí se explica que en cada uno de estos pasos se va a contar con el apoyo del sector privado por ejemplo el programa nacional de canasta básica digital para proveer de la mano con Pronatel a los ciudadanos que se encuentran en condiciones de especial protección una canasta básica digital es decir un dispositivo datos conectividad y contenido esto no está inventado en el Perú estamos siguiendo lo que indica Cepal por ejemplo en este momento de Naciones Unidas segundo el poder tener espacios no regulados que se denominan sandboxes regulatorios para que el sector privado pueda desplegar diferentes tipos o modalidades de conectividad que no están en este momento probadas ni reguladas pero que se tienen que probar en el territorio para ver si funciona y luego establecer la regulación eso también es una de las recomendaciones de la UD y poder garantizar por ejemplo la utilización de canon de modelos de obras por impuestos de APP para que también los gobernadores regionales y locales tengan esta forma de llevar adelante proyectos de conectividad ¿qué más nos falta señor presidente que creo que es importante construir en ese camino antes de la crisis sanitaria ya teníamos ciertas normas claro recientitas estaban recién en inicios del 2020 ya teníamos normas que fortalecían la gobernanza durante la crisis se han agudizado esta gobernanza y creo que vamos en ese camino como bien se ha mostrado los indicadores internacionales así lo reconocen ¿qué necesitamos? la secretaría no tiene poder sancionador y es algo que probablemente podamos complementar con el apoyo de la Contraloría la Contraloría nos está apoyando con orientaciones de oficio para las entidades que sí tienen presupuesto y que todavía no están avanzando en ese camino ¿verdad? pero también el Congreso nos puede ayudar con este rol fiscalizador en poder vigilar que las entidades públicas hagan cumplimiento del marco normativo y que finalmente podamos confluir en un único objetivo en algunas ocasiones por más acompañamiento que nosotros podamos dar también se necesita tener este poder fiscalizador sancionador y orientador de la mano con las entidades porque al final la implementación del gobierno de la transformación digital es para la ciudadanía no es que eso es un deber que tenemos desde las entidades públicas muchas gracias señor congresista muchas gracias sí por favor agradecería que nos haga llegar a la comisión por escrito algunas propuestas y sobre todo las proyecciones que tienen para nosotros compartirlo en esta comisión multipartidaria y poder hacer también coordinaciones con ustedes en algunos temas que podamos impulsar como proyectos de ley desde el legislativo ¿cuánto es lo que nos faltas en materia de gobernanza digital y transformación digital según los estándares exigidos por la OCDE? nosotros hemos cumplido casi el 100% de las recomendaciones de la OCDE hay el tema de financiamiento que estamos en este momento en un proyecto de inversión pública ya en el proyecto de ley del presupuesto del 2023 ya se encuentra un fortalecimiento de la Secretaría y del impulso tanto para personal técnico como para inversiones en infraestructura y tecnología el siguiente nivel de la Secretaría es poder ir hacia un organismo más no fortalecido siempre en la presidencia del Consejo de Ministros como centro de gobierno sin embargo la OCDE ha reconocido los pasos de gobernanza lo que nos falta es continuar y concluir las implementaciones que se han venido ya considerando en las normas con rango de ley por ejemplo el poder emitir opinión previa técnica a los proyectos de tecnologías transversales es algo que estamos comenzando a hacer pero que es complejo porque cada sector tiene su propio proyecto y es importante que la Secretaría dé esa opinión para construir esa arquitectura digital que le mostraba entonces si tenemos una plataforma completa para el Ministerio de Economía que se pueda conectar con la plataforma de gobierno digital si existe otra plataforma completa para el sector turismo que se pueda conectar con la plataforma de gobierno digital y así las inversiones en tecnología son más organizadas eficientes y además brindarán mayores resultados de manera más rápida en favor de las personas Muchas gracias ¿Podría informarnos un poco sobre el proyecto de inversión pública denominado transformación digital con equidad? Claro que sí el proyecto contempla hoy cuatro componentes uno el primer componente es el fortalecimiento de los servicios digitales para la ciudadanía es decir seguir construyendo dentro de Go.p servicios más transaccionales significa que por ejemplo podamos fortalecer Págalo.p hemos venido trabajando con el Banco de la Nación así que vamos a ir en ese camino como la gran pasarela de pagos del Estado en fortalecer los servicios de registros públicos de justicia en fortalecer y seguir avanzando en cuanto a la plataforma nacional de identidad y finalmente esta gran red de centros de ciudadanía digital que involucra lo que viene haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el Ministerio de Inclusión Social y cualquier entidad que haya desplegado algún centro de contacto con la ciudadanía que sea con computadoras digitales como los telecentros entonces esto es el primer componente de servicios digitales para la ciudadanía el segundo componente va hacia la arquitectura digital del Estado como este gran mapa que le mostré que si bien es un primer impulso pretende tener seres no descentralizados de la plataforma de gobierno digital esto significa servidores servidores que tienen alta capacidad de computación para poder poner servicios complejos ahí ese es el segundo proyecto el tercer componente es el Centro Nacional de Datos que también no se requiere una gran inversión para el Centro Nacional de Datos como lo tienen otros países sin embargo este es el primer paso involucrará que tengamos también nodos descentralizados de tecnología en las regiones y finalmente el Centro Nacional de Seguridad Digital que busca darle cobertura principalmente a los gobiernos regionales y locales y fortalecer las plataformas que permitan vigilar permanentemente de los ciberataques a los que pueden ser que pueden afectar las infraestructuras digitales del Estado eso le puedo informar señor presidente muchas gracias entonces le pediría si nos puede hacer llegar por escrito algunas iniciativas a esta comisión para seguir las coordinaciones pertinentes y también brindar algunas opiniones y criterios por parte de los miembros de esta comisión multipartidaria claro que sí muchísimas gracias también por el tiempo y la disposición de escuchar estos avances en gobierno y en transformación digital muchas gracias muy bien señores congresistas agradecemos la participación de la señora Marushka Victoria Lía Chocobar Reyes secretaria de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros y la invitamos a retirarse de la plataforma en el momento que considere pertinente muchísimas gracias muchísimas gracias muy bien señores congresistas no habiendo otro punto que tratar en esta sesión y siendo las nueve y trece minutos se levanta la sesión muchas gracias señor presidente soy el congresista Soto que me considera la asistencia muchas gracias perdón congresista Soto si estaba en la en la plataforma para que se considere su asistencia por favor secretaria técnica como la señor presidente muchas gracias Soto 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 Soto